voy a arrancar con un mensaje de disculpas con mi audiencia porque no hacemos un episodio desde agosto tampoco me colgué y no, y veníamos entrevistando a gente que nos interesaba mucho, estábamos hartos por ahí de la entrevista del emprendedor que como que caíamos siempre en lo mismo, de qué problema detectaste, y la realidad es que nos quedó un poco monótono el canal entonces dijimos, bueno, pará, hagamos entrevistas un poco más largas, pero bueno, que sean por ahí un poco más interesantes, por lo menos para mí, o sea, que... Estás metiendo presión estoy metiendo presión, pero bueno, como del otro lado no pueden opinar o sea, no lo voy a ver paso a presentar al invitado de Café Emprendar, que es nada más y nada menos que Gastón Remi, ¿cómo estás Gastón? Muy bien, Feri, muchas gracias gracias por venir acá a Casa Nuclea también siempre es divertido Me acuerdo la única vez que vine a este lugar, me atendieron con un asado gigante yo no entiendo, no paraban de sacar carne aparecían colitas de cuadril del freezer yo dije, este pie tiene un frigorífico más o menos, porque vinieron como 60 personas es un... los asados de Nuclea son un clásico y más allá de que siempre es lindo comer un asado una de las cosas más lindas de la vida con amigos lo fuimos convirtiendo también en un lugar de referencia para el encuentro y para la cruza de para la cruza de de mundos, ¿no? que nos encanta eso o sea... es una fija de los viernes, ¿no? el asado los viernes es día el asado justo mañana igual lo cambiamos para el del viernes lo pasamos para mañana pero siempre vienen amigos emprendedores amigos del mundo corporativo periodistas gente del mundo financiero vienen gente del mundo de la construcción ahora fabricantes distribuidores constructoras deportistas vienen un montón muchos amigos del deporte lo atendés en un ambiente más extendido no es el café serio es como un asadito seguramente lo hagas vos es el por lo menos lo habías hecho vos cuando viniste si se trata de eso y también le fuimos agregando como ciertos contenidos es súper informal pero tratamos a que pasen cosas digamos de dirigir la charla a que la gente pueda conectar y que no sea solamente el comer y beber sino que pasen otras cosas que te lleves alguna alguna linda experiencia está bueno bueno nada por este podcast te contaba fuera de cámara por lo general tratamos más o menos de tomar como punto de partida o sea es súper no es tan de tu carrera corporativa ni mucho menos sino por ahí es un podcast más humano de decisiones que fuiste tomando a nivel personal y solemos tomar como punto de partida desde que terminaste el colegio ¿por qué decidiste estudiar abogacidad y no otra cosa? desde que terminé el colegio hay un punto importante que es que yo viviendo en Neuquén en el año 89 o sea esto es pre globalización pre caída del muro de Berlín digamos para ubicarnos decido de la noche a la mañana y totalmente inspirado no me acuerdo en qué a terminar el colegio en Estados Unidos de intercambio ah pero vos se lo planteaste vos a tu viejo ¿podías tomar esa decisión vos digamos con menos de 18 años? yo me dije che tengo ganas de vivir esta experiencia yo me anoté en una beca en un programa que había y nada me eligieron y terminé el colegio viviendo con una familia el último año le hice en Estados Unidos cuando vuelvo de Estados Unidos el año queda desfasado entonces yo ya había terminado el colegio mis amigos todavía seguían ahí en el Don Bosco de Neuquén y duré una semana que los curas le dijeron a mi viejo che que no ya está que no venga más porque yo no tenía ningún tipo de incentivo porque ya tenía el título y era un momento de hacer bastante quilombo evidentemente y ahí empezó a trabajar en una en una heladería en Neuquén y en ese contestando a tu pregunta en ese en ese lapso de tiempo que fue el último semestre en mi último año de colegio de mis amigos en el colegio y yo laburando decido tenía que decir qué estudiar y termino estudiando o hacía no sé si con tanta vocación sino más como por descarte me gustaba leer me gustaban las carreras humanistas me gustaba mucho el deporte entonces en un momento era profesor de educación física o odontólogo con mi viejo o abogado o sea estaba bastante perdido evidentemente pero nada la verdad que nunca me arrepiento fue una carrera que me ayudó mucho ¿Llegaste a laburar de algo relacionado a lo legal? Sí mucho 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 tiempo hice toda la carrera estudiando en estudios haciendo tribunales la típica carrera la típica digo experiencia que haces en los estudios cuando sos más chico después me recibo trabajo en un estudio después sí me voy a Colombia a Estados Unidos a la Universidad de Colombia y estudio hago un máster en Derecho pero ya mucho más orientado al mundo corporativo el mundo de los negocios y ahí ya me empiezo a desviar pero toda mi primera parte de DAU yo la hago dentro del departamento de Legales así que sí sí fui un abogado hecho y derecho eras el abogado o sea la parte de Legales hablen con Gastón mirá vos hablen con Gastón y ahí empecé a hacer algo que siempre me dio mucho resultado como abogado que era no ser el no nos queda otra que hablar con el abogado sino el abogado que te ayuda realmente a ir solucionando temas y hacer que las cosas pasen y a partir de ahí fue que yo empecé a tener un gustito muy grande por el negocio y la realidad es que la manera que lo hago es como abogado pero abogado de fusión y adquisiciones y ahí me vuelvo a Estados Unidos y empiezo a trabajar en grandes transacciones de DAU en el mundo como con la cabeza de la función de abogado de Legales pero bien metido dentro del negocio y ahí después si ya vuelvo de la carrera ya que seguí después la segunda mitad de mi carrera en DAU ya es totalmente ligada al negocio que vuelvo acá como presidente y CEO más enfocado claro en la parte más perfecto y vos sentís que fuiste un emprendedor dentro de DAU más allá de tus funciones específicas de lo que hacías puntualmente vos sentís que se puede emprender dentro de la relación de dependencia totalmente de hecho te contaba yo cada tres años me fui reinventando en DAU distintas funciones te conté lo de legales pasé por asuntos públicos por asuntos de gobierno fusiones de adquisiciones después como CEO y presidente y lo que fui siempre haciendo ser emprendedor dentro de una gran organización es desafiar el status quo en forma permanente puede ser el terrible hincha pelotas o puede ser el que va ayudando a generar nuevas nuevas cosas nuevas ideas lo que hoy tanto se busca en las organizaciones y creo que siempre yo jugué ahí en ese límite como abogado era un abogado totalmente diferente al resto y después como CEO y hombre de negocio también era diferente al resto porque yo no era ingeniero no venía del negocio en sí sino que venía de una función lo cual me permitía también ser emprendedor era hacer todas las preguntas que quisiera desde esa impunidad también porque este está medio instalado no sé si es mito pero que el emprendedor es el que funda una compañía de cero está como la visión esta romántica de Steve Jobs del garage muchas veces no sé pasa también que podés recontra ser emprendedor y mejorar un proceso dentro de una empresa yo siempre digo también puede llegar a ser lo tiene que hacer un emprendedor dentro de la compañía creo que está bueno eso de detectar emprendedores el famoso intrapreneur creo que es un rol crucial y aparte me parece como un gran paso previo que uno quisiera a veces hacer algo por fuera de una gran corporación pero en el mientras tanto poder demostrar que uno quiere cambiar las cosas quiere realmente innovar quiere desafiar lo establecido para mí está en la esencia y en el ADN de un emprendedor así que es un gran lugar para empezar a convertirte en el emprendedor Silvia Torres decía que antes cuando le dicen que quieren emprender ni piensan en el colegio ya medio que los obliga a laburar en una empresa para que por lo menos conozcan se empapen como es una organización etc pero bueno ahí estuviste en DAW unos 17 18 años sí exacto 16 17 wow un montón de tiempo y cómo te fuiste o sea te fuiste directamente a fundar esta nueva compañía o qué hiciste en el medio no en el medio empiezo a tener este dilema ya más personal también y también profesional de tener que volver a Estados Unidos o a algún lugar global dentro de DAW y ahí yo todo me conducía a quedarme en Argentina mujer mis hijos la edad de mis hijos pero también una vocación muy grande en ese momento de decir che yo quiero poner mi granito de arena acá en Argentina que las cosas cambien entender que no depende solo de los políticos o de los gobiernos de turno sino que todos tenemos que contribuir desde nuestro lugar para hacer de este un lugar mejor para vivir y yo tengo un amor enorme por Argentina enorme enorme siempre soy muy muy argento digamos entonces ahí empiezo a pensar che qué hago porque me empiezan a ofrecer una, dos, tres, cuatro veces irme puestos ¿tuviste un periodo sin hacer nada? no ahí directamente me voy a vista y arrancamos con vista en la etapa del SPAC y demás y yo entro como uno de los cofundadores de vista soy el último en sumarme al equipo que había armado Miguel Galucho como CEO para Argentina en ese momento todavía no teníamos los activos y ahí arrancamos con esa locura que fue los primeros años de vista acá en Argentina creo que estaban todos los activos ese lo reconoces como tu primer emprendimiento digamos sí ya saliendo de lo que era la corporación esto era de verdad digamos porque digamos éramos cinco o seis personas que arrancamos en el proyecto ya te digo yo un poquitito más tarde pero antes de arrancar la operación y sí fue fue el primer emprendimiento pero tenía una particularidad que es distinto a lo que estoy viviendo acá en Nuclea que nosotros por las características del SPAC teníamos que convertir a esa startup lo más rápido posible en una corporación ¿por qué? porque los SPAC arrancan cotizando en bolsa directamente entonces vos compras activos con ellos vienen los equipos la gente también parte de esas operaciones que compras y a los tres meses estás reportando en la bolsa tus resultados o sea lo que en otros otros startups les lleva años y años de ir construyendo tu reputación tu modelo de negocio tu compliance tus resultados económicos tu negocio en el mundo del SPAC que son estas compañías cheque en blanco te dan la plata de comprar los activos y estás ya cotizando en bolsa digamos nosotros en la bolsa de México así que fue en ese sentido por ahí fue tratar de rápidamente seguir siendo lo que ya venía haciendo este camino es bastante más sinuoso de lo que fue ¿te decisionaste alguna así que digas che esto pensé que era mucho más fácil o sea saliendo de agua de repente tenés que emprender dijiste wow che claro esto es mucho más difícil de lo que pensé ¿tuviste algún baldazo de agua fría con alguna situación puntual? sí yo creo que un error grande que cometí porque me compré esta idea que rápidamente la teníamos que convertir en corporación fue tratar de trasladar toda una serie de privilegios y de formas de actuar que venían de la corporación y tardé mucho tiempo en darme cuenta que por más que tenía que ser que era otro tipo de animal digamos me costó por ahí identificar eso sí fue como hoy mirando para atrás lo veo como un como un error el mundo corporativo hoy va cambiando pero en esa época era chofer dos asistentes se garpaban la morfi cuando salías a comer todos los viajes en primera cuando te mueves a nivel global todo eso hoy me parece tan lejano con el núcleo parece otra vida o sea una cosa increíble esa transición en vista ahora que miro para atrás me costó ajustarla me parece que uno no se da cuenta pero tenés vicios y cosas que están impregnadas en vos de tantos años y aparte son cosas que son como todo privilegio no los soltás tan rápido sí debe ser durísimo pará ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en vista? casi tres años que fue todo el proceso que tardamos en hacer el IPO en la bolsa de Nueva York que justo para mí fue un quiebre ese momento y ahí decido que fue como un gran suceso un éxito eso y ahí yo empiezo a sentir un desaliñamiento en mí entre lo que los sueños ilusiones que tenía el laburo del día a día creo que venía cansado también no había parado nunca y decido tomarme un año sabático elegiste un buen año para el año sabático elegí el 20 marzo del 2020 anuncio mi sabático así que ahí te das cuenta esto lo he dicho muchas veces uno puede creas o no creas en alguien más allá el que alguien dispone que seguramente no estás controlando podés tener mil planes yo el 2020 dejé de fumar también imagínate encerrado en tu casa claro bueno igual me la banqué sigo sin fumar pero dije no puede ser no puede tocar este año el año que cambió nuestras vidas sin duda para mí fue eso cómo viste la pandemia más allá de lo laboral vos bueno se mezcla no con lo laboral pero se mezcló con un proyecto que a mí me cambia la vida y que para mí termina de darle sentido a la pandemia como dicen los gringos darle el meaning que fue seamos uno cuando yo me encuentro con esa situación todavía en esa época yo era presidente de IDEA y con todo un grupo de empresarios y gente que estaba concentrada en IDEA incluido el staff de IDEA empezamos a pensar cómo contribuir cómo colaborar en la pandemia más que todo pensando en temas sanitarios veíamos lo que pasaba en el mundo con los hospitales desbordados la falta de asistencia médica lo que pasaba con los respiradores todo lo que vivimos ahí y fuimos con esa idea de hacer algo a concertarla o ver tirar ideas con un sacerdote amigo con el que veníamos laburando en IDEA que es Rodrigo Sarazaga y él es el que nos dice mira esto va a explotar por el lado alimentario antes que por lo sanitario la gente en el momento que haya una cuarentena en Argentina que se iba dando en todo el mundo esto estoy hablando de 17 de marzo la cuarentena son 20 todo lo que te cuento fueron pasando en horas claro uy sí claro por qué no hacemos algo que ayudemos a llevarle Morphe a la gente y uso la palabra Morphe porque hay un chat que se ha mostrado varias veces que habla de Morphe porque la gente en una semana o dos ese cuenta propista esa empleada doméstica ese albañil ese envendedor ambulante que no tiene ayuda del Estado no come no tiene stock de Morphe o una tarjeta para ir a comprar al supermercado digital y el Estado no iba a poder responder tan rápido eso eso la vimos y dijimos sí claro hagamos algo y ahí empezamos con esta idea de crear un un sistema de distribución de alimentos que cambiara el paradigma y la forma de hacer asistencia social con planificación de las entregas con todo armar un equipo todo como para un equipo increíble muchos eran los mismos colegas de ideas después llamamos otras asesiones empresariales empezaron a sumar otras religiones evangelistas de religión judía carita los curas villeros banco de alimentos y empezamos a crear un sistema sinérgico donde todo el mundo quería estar llevamos a hacer cinco mil eso que nombraste que vos dijiste que sos un enamorado de Argentina yo creo que es una opinión eso es de lo mejor que tiene que cuando hay que asistir como que todos tiramos para el mismo lado hay una inundación en La Plata a mí eso me impresiona del pueblo argentino después sí está la famosa frase del argentino pero es un país muy solidario es súper solidario pero para mí lo que muestra eso Félix es que a donde nos ponemos un propósito un propósito de transformación o algo que realmente nos movilice un objetivo claro y que todos nos sentamos parte de esa gesta el argentino va para adelante lo hemos demostrado el tema es que nos cuesta mucho alinear esos patitos esa épica transformadora esto de decir che hoy Argentina está hecha mierda sin embargo no podemos alinear diciendo che se está hundiendo el barco loco o sea se está hundiendo hagamos algo todos juntos después veamos qué diferencias tenemos después nos peleamos pero eso requiere liderazgos diferentes yo creo que ahí tenemos una carencia sobre todo en el ámbito político creo que es una carencia de movilizar detrás de propósitos comunes y objetivos ¿tuvieron apoyo político con este proyecto? sí no digamos obviamente más que la política el estado tanto el estado de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires están de dos signos políticos distintos una coordinación pero tratamos de mantenerlo lo más apolítico posible porque lo que fuimos viendo es que nosotros terminamos entregando 60 millones de platos de comida recaudamos 40 millones de dólares en tres meses o sea estamos hablando de proyectos quizás más grandes que se haya hecho en Argentina entonces todas esas donaciones 40 palos en dos meses en tres meses y medio y tenían una fábrica de alimentos ¿cómo funcionaba la logística? comprábamos alimentos a descuento o donaciones en especie teníamos dos centros de logística muy grandes nosotros llegamos a operar en cantidad del equivalente a 20 hipermercados a la logística de 20 hipermercados estamos hablando de un muy grande sí, sí, sí no, no me está diciendo números que me están volando los platos de comida que entregamos si los pones en platos uno al lado del otro son siete veces la Kia que a Ushuaia son más de 20 aviones cerca desde Calimento fue grande fue terrible sí, hay una satisfacción después sí, grupal te diría para mí fue un antes y un después yo de ahí decido no vuelvo más al mundo corporativo mi loco todo lo que haga en mi vida acá en adelante tiene que tener una lógica circular integral inclusiva y de impacto más allá de que ese proyecto me sirvió para darme cuenta de que el asistencialismo por la asistencialismo es muy difícil de sostener y no es transformador ahí no quedaba otra había que llevar los alimentos porque la gente se moría de hambre o explotaba por algún lado ¿siguió funcionando post pandemia? no, no tenía un principio y tenía un fin y para esto le pusieron el fin la fecha del final ahí en marzo también ya sabían lo que le dijimos el gran tema era el que donaba fue presentado esta es una situación extraordinaria que requiere un esfuerzo extraordinario y estamos metiéndonos en una de las funciones más básicas que tiene el Estado el Estado no va a poder reaccionar tan rápido tenemos que suplirlo mientras esté esa necesidad acompañemos mientras la parte más ardua de la cuarentena es decir que la gente no podía salir a ganarse su mango eso se extendió pensamos que iba a ser cuatro semanas eso se extendió siete meses fue la cuarentena más larga del mundo entonces terminamos poniendo un objetivo que era un millón de cajas que tenían 60 raciones de comida cada uno por eso las 60 millones de platos de comida que entre hacía una película increíble bueno y qué problemática o sea por qué después decidís fundar qué problemática detectás y decís bueno acá podemos aportar nosotros también cuando yo estaba en sabático es decir todos mis colegas mis amigos los que participaban del proyecto hacían malabares trabajaban de día tratando de sostener sus empresas sus pymes o sus organizaciones y en los ratos que tenían ayudando a este proyecto yo tenía la ventaja de estar de que es 100% de tiempo a esto durante un año ¿te hacían en tu sabático como de consultor? che tengo este idea o realmente pediste que no te jodan es que esto digamos solo me chupa completamente fue un laburo full time no full life en mi casa me cargan porque yo la pandemia la pasada en el escritorio la verdad es que todos teníamos nuestro lugar que después todo el mundo conocía porque era el fondo de pantalla en ese escritorio yo pasé 14 15 horas por día entonces no hubo tiempo por otra cosa mientras pero a tu pregunta anterior empezamos a recorrer todos los barrios más vulnerables del conurbano donde entregábamos las cajas yo iba para ver ¿ibas de repente vos a hacer las entregas y eso? sí para ver la logística pensé que una entrega era de 30 40 50 100 cajas 200 cajas de un millón o sea era algo yo iba muy puntual pero con eso iba aprendiendo sobre todo encontrándote con esa realidad tan terrible que muchas veces no vemos que es la la vulnerabilidad la pobreza la indigencia que tenemos a minutos de donde de acá donde estamos tanta cantidad de argentinos que la están pasando tan pero tan mal y eso fue muy movilizante una cosa es pensar que uno tiene sensibilidad social que uno no es otra cosa es decir y cuando vos vas y tocas ves las cosas ya no sos más inocente ya no podés fingir ingenuidad digamos y entre las cosas que más me impactaron fue las condiciones de vida de la gente desde el punto de vista del hábito o sea la falta total de infraestructura estoy hablando de no baños de barro y tierra y pozos y casas casi sin techo y el y el terminar entendiendo que muchas veces la cadena de valor de la construcción tiene un un grado de ineficiencia que el que termina pagando más por esto es el que menos tiene eso fue un poco como despertó y sobre todo también ha ayudado por la industria de la construcción que cuando íbamos a manguear leguita por el proyecto y veían lo que habíamos armado desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de transparencia desde el punto de vista de planeamiento en algún momento me preguntaban chis ¿por qué no armás algo igual para para la construcción? y eso entre una cosa y la otra después de un año terminó derivando en decir che estaría bueno armar algo en este mundo ¿cómo armaste tu equipo? ahí al principio dijiste bueno che voy a armar esto está bueno a quien llamaste primero che me acompañaste en esta aventura porque en vista vos fuiste el último que se sumó en esta vos fuiste el primero y el que tuvo la idea y eso es una gran diferencia siempre digo que me subía el sueño de Miguel Galucho digamos en este caso tenía la responsabilidad de ser el el que lo iniciaba y lo lideraba lo empezamos con con Pepe Sánchez y con Eduardo Novillo Estrada Eduardo ahora es el agrotoken también empezamos juntos Eduardo ya tenía la idea de agrotoken él termina si bien es socio acá en Nuclea él termina poniéndole su su energía y su tiempo a agrotoken y yo acá empiezan con unos caminos paralelos pero que en ese momento estaban totalmente liados Pepe muy metido y ahí al mismo momento que arrancamos con ellos empiezo a pensar en quizás ahí todavía con cabeza más corporativa pero como en quien cubre cada espacio primero en sumarse fue Pablo Silveri que es nuestro CFO amigo mío de Neuquén de toda la vida y que compartimos los 16 años de Dow también era el CFO cuando yo era el CEO ah mirá el equipo de Neuquén en Dow se acaba de retirar y él fue clave clave Inés Cura que era la chief operating officer de IBM y que se unió ahora full time a Nuclea de este año pero dos años era founder y Laura en IBM y después fuimos a buscar a que eran amigos de la vida pero que eran muy potentes como Bernie Cazañe del estudio Tanoira Cazañe que también es socio fundador y fue el que nos armó toda la estructura legal Hernán Sánchez que era experto en logística y nos había ayudado un montón en Seamos Uno en ese momento todavía nuestra mirada acá la logística era súper clave hoy eso lo delegamos más en los sellers en los vendedores pero es decir enseguida pensamos en un equipo súper potente y al mismo tiempo había estaban los tres había trece yo digo chicos que eran muy jóvenes de Bahía Blanca que habían armado una startup que se llamaba Cap con la particularidad que dos de ellos eran ex Dow entonces cuando a mí me dicen que había una startup con algo parecido que era un marketplace veo quiénes eran uno había sido pasante que yo lo conocía ahí me junto con ellos diciéndoles mirá nosotros estamos porque no unimos fuerzas y nos apoyamos en lo que ellos habían ya desarrollado y ellos se convierten en socios fundadores de Nuclea alucinante Francisco Brañas había sido pasante cuando se va de Dow me pide una entrevista yo era el CEO diciéndome que se iba de la compañía que él iba a emprender que Dow era una corporación que no contenía un talento como él como que te agitó 3, 4 años después éramos socios para mí es una historia de estos tiempos en el mundo corporativo esa escalerita no te cruzás nunca con un cedo y un pasante en este mundo horizontal que es el de las startups somos socios y más allá de las cualidades técnicas a la hora de armar un equipo sobre todo para una startup ¿qué cosas para vos son importantes o valorás en una persona? Mirá fue cambiando esto es una sensación muy muy horizontal genuina y verdaderamente lo ves acá convivimos en un espacio físico reducido sin layers sin capas de jerárquica entonces acá una de las cosas que miramos es capacidad de autonomía y de automotivación digamos permanente después la otra cosa que vemos es que lo fuimos aprendiendo yo siempre uso la analogía de la de la de la canoa una startup es una canoa en la cual te estoy invitando a que te subas para que remes como loco con el objetivo de cruzar el Atlántico digamos porque esta exponencialidad que se requiere en el mundo de los Venture Capital para poder darle a todos los necesitas no es que arrancan la canoa y la hago un poquito mejor no, no tenés que crecer por cien es decir salimos acá de Tigre y te estoy diciendo subite, remá que vamos a convertir esta canoa en algún momento en una lanchita en otro momento en un bar que un día en algo que cruce el Atlántico y lo tenemos que ir construyendo mientras remamos con lo cual en esa primera etapa el que no rema está al lado tuyo lo ves entonces tenés que tener un cierto grado de locura y de automotivación para subirte a una canoa para cruzar el Atlántico ya si uno lo piensa es medio loco entonces miramos mucho eso ese brillo en los ojos y ese fuego y después mucha versatilidad también a diferencia de las organizaciones grandes donde cada uno tiene su skill claro por ahí uno tiene 10 tareas desde todo un día llegás cuando arrancamos che hay que alquilar una casa hay que comprar muebles hay que en el mismo momento de hacer los contratos con los fabricantes de materiales de construcción y salir a vender y a armar el equipo de tecnología y todo pasaba en el mismo grupo de personas ¿te impresiona conocer a todas las personas de la organización? me imagino que nos verá si bueno en vista por ahí si somos 27 ahora con el hecho de saber quiénes son que eso por ahí con esfuerzo yo más o menos en vista seguro y en doubt tenía es conocerte desde adentro de conocer tus sueños de entender dónde te duele el zapato y de darte ese abrazo el día que metiste una transacción y es el gol de Di María en la final todo tiene una significancia como más fuerte acá entonces ¿te sentís como responsable por esa persona por la carrera de esa persona? no te puedo mentir la verdad que sí súper porque pensé que también tanto a Pablo a Inés a mí que hoy estamos full time acá ahora en otro momento de nuestras carreras ya tuvimos un recorrido ya gozamos de algunos éxitos profesionales cuando nosotros salimos acá ha venido gente de Mercado Libre de otras corporaciones de otros startups gente que es su primer trabajo decís pucha che están confiando en nosotros y te genera responsabilidad la misma responsabilidad que te genera con los inversores que confiaron con su ITA sobre todo los iniciales que son ángeles que te conocen viste ni hablar cuando vinieron los fondos después los fabricantes de materiales de construcción los distribuidores las empresas constructoras que se están subiendo a nuestro ecosistema también te generan responsabilidad pero principalmente la gente que viene y labura con nosotros se crea un afecto re grande yo nunca me ha pasado esto de esta cosa de che loco te quiero si si increíble o che loca Lu me dijo antes que están con unos proyectos interesantes ahora tres o cuatro que están muy buenos uno en Garín puede ser están haciendo un colegio desde que arrancamos siempre instituimos la mirada en el impacto social como una de las de las patas en la cual se apoya nuclear y estamos colaborando en varios proyectos de impacto uno de ellos en una escuela en Garín siempre tratando de aportar lo que más sabemos que es eficiencia en la compra y en la parte técnica de los materiales de construcción y conectando somos grandes conectores y a veces alguien tiene un proyecto y es difícil conectar con el fabricante de acero con el de chapas con el de ladrillos con el de sanitarios con el de griferías con el de pisos nosotros somos ese orquestador del ecosistema tanto desde el punto de vista comercial como tanto desde el punto de vista social también como conectar cuando hay una necesidad con ese ecosistema así que sí y después la otra gran pata en la sociedad que tenemos es que estamos ayudando hoy de manera directa o indirecta en la construcción de más de 5.600 viviendas sociales entonces con nuestro algoritmo y las soluciones tecnológicas haciéndolo más eficiente más trazable más transparente conectando al que da el crédito digamos o el comitente de esas obras con el constructor tratando que sean más rápidas que se gasten menos menos dinero a menos presupuesto a menos o sea menos tiempo y para nosotros eso es impacto y es medible ¿seguís aprendiendo? más que nunca más que nunca esta etapa fue muy lo gringo dicen humbling viste cuando algo te sentís como esa humildad de decir puta loco cuánto que no sé es mucho más de lo que no sabes de lo que sabes este sistema te expone mucho más a eso porque porque las corporaciones te refugias en tus zonas más de confort o de conocimiento acá esto que hablábamos antes estás remando todos los días y un día viene una ola otro día viene un viento otro día viene una lluvia otro día te pega el sol estás muy expuesto no hay no hay donde taparte entonces eso te estás en piel viva permanente no si si aprender pero es como montón y sobre todo la montaña rusa viste vos llegaste hoy acá que pasó hace seis días pero pasó hace una hora estábamos lidiando con un tema que Argentina que transferencias de capital que las restricciones financieras las ventas que se frenaron porque no hay precios Argentina te pone o sea ser emprendedor es un gran desafío en cualquier lugar del mundo ser un emprendedor en Argentina de arrancando algo nuevo y de esta escala es un desafío exponencialmente complicado esto me imagino no sé que sea una idea tuya también es como validar che tengo también aparte de ser buen ejecutor como fui buen CEO es mi idea viste también o sea Nuclea no es solamente un proyecto una startup a la que me sume al ser por ahí eso tenés como esa no sé si es responsabilidad pero si ese miedo o esa adrenalina de loco para ver qué onda mi intelecto está en juego también lo interesante es convertir ese lo que vos llamabas miedo en motivación en decir che esto me tiene tengo que poner el doble de esfuerzo el doble de pilas el doble de cabeza para que esto hacerlo funcionar porque si está siempre presente esto pensá que lo que estamos trayendo nosotros esta industria es un nuevo modelo claro es algo nuevo entonces que puede funcionar o no pero por algo nadie lo hizo antes entonces y en una industria muy compleja muy grande enorme de mucho impacto mucho impacto social mucho impacto económico mucho impacto en lo laboral también pero muy arcaica en cuanto a su funcionamiento ¿por qué? porque está hiper fragmentada yo vengo de industrias donde vos tenías líderes que 10 12 empresas por ahí concentran el 60 70% de una cadena de valor el petróleo la petroquímica el agro vos agarrás la cadena de agro son 4 o 5 players son 5 o 6 que ocupan el 70 80% y esos lideran la innovación y el cambio la construcción está hiper fragmentada en el mundo claro entonces eso tiene partes positivas pero otra parte es que el status quo no hay fuerzas dominantes entonces no hay tantos incentivos para cambiar lo que ya viene funcionando y que relativamente funciona por eso le costó tanto a esta industria todas las disrupciones tecnológicas que en otras industrias fueron claves a la construcción le llegaron están llegando más tarde de hecho se construye todavía como hace 50 70 años la logística sigue siendo todavía es muy no cambió como el e-commerce cuesta mucho vos pensá que la industria tiene 2-3% de e-commerce cuando en otras industrias ya estás en 30-40% y sumado también lo que decía vos de Argentina que por ahí importaciones y todo eso debe tener también su curva no Argentina siempre en particular pero algunas de estas características que te dije son regionales incluso globales para la industria por eso yo estoy convencido y acá viene lo que vos decías cuál es la idea esta es una industria de orquestación por eso estamos creando una plataforma circular donde se empiezan a subir distintos jugadores y el rol de Nuclea es pararse en el medio y sacarle la mejor versión a cada una y ser el vehículo de transformación esa es un poco la lógica lo que estoy contando suena bárbaro vi el dibujito en Linkedin lo entendí perfecto lo que quisiste transmitir como ser el núcleo justamente entre el núcleo sé que no nos queda tanto tiempo así que voy haciendo las últimas ¿sentís que cualquier persona puede emprender si quisiese? si está el deseo de emprender creo que nadie tendría que cuartarlo ahora no creo que sea para cualquiera ahí va eso no, no estoy convencido yo tengo gente que adoro que me parecían cracks en el mundo corporativo que les he dicho en la cara esto no es para vos y quizás por ahí subestimando pero es para marcarte el punto uno nunca sabe porque puesto bajo presión y a veces sacamos cosas que no que no sabíamos ni que teníamos o que no habíamos podido mostrar pero no no es para cualquiera no, no esto es duro y te tiene que gustar tenés que tener ¿viste? a mí hay muchas de las palabras Feli que antes me parecían medio cliché medio qué sé yo resiliencia resiliencia el tatuaje de resiliencia hay que aprender de los errores y aprender de la frustración todo eso me parecía más de libro de autoayuda acá se vuelven reales todos los días si no sos resiliente estás liquidado recibís piñas todos los días si no te la bancás bajo presión si no sos no tenés un cierto grado de locura y de pasión por lo que estás haciendo y ni hablar del para qué estás haciendo las cosas el propósito si no estás ese fuego adentro y ese motorcito no hay forma de hacer emprendimientos de estas características se comieron alguna piña con Nuclea que digas o sea me imagino que muchas pero alguna que les haya entrado de verdad que digas loco esto fue durísimo si la querés compartir no a mí me encanta me encanta compartir me encanta me encanta compartir porque una de las cosas y ahora te cuento pero una de las cosas que aprendí mucho de este mundo puro emprendedor es la capacidad colaborativa asociativa y sobre todo de compartir que hay realmente yo nunca había estado por eso me siento tan cómodo en este ambiente y parte de eso es compartir sobre todo los errores que es donde más aprendes otra frase del libro que de golpe sí, sí, sí pero sí tal cual me encanta también tener sentido así que sí compartir no, nosotros creo que veníamos con un impulso primero entramos en un momento del mercado súper positivo la verdad que la primera ronda la juntamos muy rápido de inversores y nos acompañó mucha parte del ecosistema la primera piña grande fue que cuando quisimos empezar a transaccionar y pusimos la plataforma a funcionar con un modelo B2C más un mercado libre de la construcción sí crí, crí, crí nadie era como desesperante habíamos puesto la tecnología adelante del negocio ese fue el error pues hemos habíamos puesto mucho énfasis en la plataforma el diseño en el desarrollo en cargar el catálogo en tener los productos los precios y no sabíamos no sabíamos cómo generar la demanda y fue fue como y sobre todo para lo que veníamos de otro mundo y ahora fue cerrar los ojos y decir vamos a la ABC pongamos el negocio y la tecnología va a ser un instrumento y ahí empezamos a encontrar el valor y empezamos a ajustar nuestro modelo justamente nuestra propuesta de valor pero esa fue durísima pensás que fueron varios meses bueno cuando lanzamos cuando vamos online y pasa un día una hora un segundo lo que hacés tú levantás y vos pensás que van a venir lloviendo y entrar a tu shopping virtual y no entra nadie es duro es duro te hago la última porque ya estamos ¿no José? ¿tenés hora ahí? 400 minutos no, no pero ¿qué hora es? menos 3 menos 3 sí ya te hago la última ¿hay algún emprendedor que admires? no necesariamente tiene que ser famoso o sea vos decís wow mira lo que hizo este pibe la verdad que me sacó el sombrero sí, sí yo tengo una admiración muy muy grande por Marcos Galperi particularmente desde que estoy en este rol porque empecé a tomar durante mucho tiempo compartí con él más en el lugar de ah, yo como CEO de una gran corporación él como Mercado Libre ambientes empresarios hoy cuando miro para atrás hace poco me lo crucé y no tengo una amistad pero sí tengo una cierta relación y miro mira lo que hizo este flaco ahora me doy cuenta que habrá parido para armar esto de él lo que habrá ansioso no sé cuántos años tiene Mercado Libre 20 y pico me parece como y después me encanta cómo se posiciona con temas complicados cómo se compromete con la agenda también más integral de la Argentina y de Latinoamérica e incluso la agenda global me parece un tipo comprometido y un emprendedor del carajo de mucho emprendedor me pasa lo mismo con todos los fundadores de Global con 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 Martín con los cuales yo con muchos tenían otro tipo de relaciones que fue cambiando porque ahora estoy en su mismo mundo y con una una pulita así que sí me genera mucha mucha admiración me tendrías que haber avisado le tenés que decir me tendrías que haber avisado digo a Galperini a Migoya pero así como ellos algunos otros pero puntualmente si Marco Galperini me parece como el emprendedor argentino nuestro nuestro Steve Jobs bueno bastón no te robo más tiempo sé que tenés que irte a una reunión así que bueno agradecerte por tu tiempo y bueno me encantó y siempre feliz de poder compartir de distintas experiencias y testimonios y felicitaciones por lo que están haciendo está buenísimo mil gracias ya vamos a hacer la parte 2 desarrollando todos los temas que abrimos así por encima así que nada bueno Gastón mil gracias esto fue Café Emprendar con Gastón Remy ¡Gracias!